¡Adiós! Señor oye mi voz Atento a tus oídos Atento al amor A la voz de mi clamor Señor oye mi voz Atento a tus oídos Y está atento a la voz A la voz de mi clamor Rey mío Oh Dios mío Delante de ti yo obraré Rey mío Y Dios mío Delante de ti yo obraré Padre Escúchame Señor Te ayudarás a seguir A ser firmes Delante de tu presencia Cada día mi Dios Porque sin tu presencia No somos nada No podemos hacer nada Bendito Dios Señor Señor oye mi voz Atento a tus oídos Atento a tus oídos Señor Señor oye mi voz Atento a tus oídos Atento a tus oídos Atento a la voz Atento a tus oídos Atento a tus oídos Atento a tus oídos Atento a tus oídos A la voz de mi clamor Rey mío Rey mío Oh Dios mío Delante de ti yo obraré Oraré, rey mío, oh Dios mío Y delante de ti, oh, daré Padre, hasta el justo por su fe vivirá Gracias, gracias Señor A darte no puedo todas las bendiciones Que tú has derramado todos los días, Jesús Es fácil, Señor, a seguir delante de tu presencia Pero todo es posible para el que cree, dice mi palabra Así es, Señor Así es Gracias por ver el video